Pero entonces pues síganla, ¿no? Oye, hay un pueblo que necesita apoyo, ¿por qué no ayudar? ¿Por qué no ayudarlos en este momento que más lo necesitan? ¿Por qué ser tan mezquinos? Bueno, pues también, digo, aquí quiero dejar constancia, ¿no? Porque pues no voy a hacer. Me pregunto, ¿de verdad los youtubers somos malos? La señora salió a ofendernos, la doña Kenia, que youtuber violenta, ¿no? Me salió a decir a mí, me acusó que yo recibía dinero del gobierno. Le dije, señora, si usted tiene las pruebas, neta, vaya y preséntalas, exhibalas ante todos los mexicanos y yo cierro mi canal. Pero si no, piden menos disculpas porque, oiga, o sea, soy ser humano, soy un mexicano, soy del pueblo, tampoco me puedo andar levantando falsos e insultando. Yo me pregunto si así mismo le señaló a este periodista que la entrevistó en Grupo Fórmula, medio tradicional, y que la atundió porque con todo respeto la señora nomás se para a la cámara como pollo despesco esado a decir puras locuras, no estudia, no investiga, no pregunta. Y pues es evidente que pues la van a descubrir, como la hemos exhibido nosotros, que por el Tren Maya el agua de color de la Laguna de Bacalar va a cambiar. No sea mentirosa, no sea mentirosa. Aquí la exhiben en medios tradicionales para que vean que no, o sea, ¿uno qué se ganaría siendo cizañoso? No, si hubiese un panista que hace las cosas correctas, créanme, de verdad, les doy mi palabra que yo reconocería, oigan, este panista hizo las cosas correctas, pero van de mal en peor. De verdad, no es broma, como decía el presidente, este, aquí nos ponía una canción de la OEA, de que qué risa la OEA, pues igual están de risa los panistas. Vamos a escucharla. ¿Qué nos deja claro, Eduardo? Que no hay, claramente no hay una posibilidad, digamos, diseñada para darle certeza, ni a las víctimas, ni a sus familias, que son víctimas indirectas, ni a la sociedad. ¿Por qué no se acepta? ¿Por qué no se acepta? Vamos a dejar la política aparte. ¿Por qué no se acepta que hay un gran ocultamiento y destrucción de pruebas y evidencias? Que muchos de los guerreros unidos o de los rojos que participaron en esto ya están muertos. Ya se los echó a alguien. Algunos militares que estaban involucrados parece que ya también se murieron. O sea, han pasado ocho años y caray, lo ves en cualquier serie de televisión, de detectives, que lo que no averiguas en las primeras horas después del hecho, el hecho se vuelve cada vez más difícil de aclarar y de resolver. Aquí vamos ocho años y cuando llegó el presidente y no dude sus buenas intenciones, yo creo que no se imaginó que le iban a dejar un caso que no se va a poder resolver por el ocultamiento o desaparición de pruebas que se hizo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, instrumentado, pues hay que averiguar por quién. Bueno, déjame decirte, Eduardo, porque ya estamos a punto de concluir solamente una cosa. Hoy están caminando rumbo a Palacio Nacional en este momento ciudadanos mexicanos víctimas directas y víctimas indirectas. ¿Con qué se van a topar en Palacio Nacional? Con unas vallas, con unas rejas, con decir no los veo, no los oigo. Me parece que el presidente... Ay, bueno, 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 no me vengas con esa, porque cuando Calderón y Peña Nieto vivían en Los Pinos, no los dejaban llegar a un kilómetro de Los Pinos. Así es que mira, eso ya es política, es política. Con esto concluyo. Ojalá, Eduardo, y el presidente López Obrador reconozca que hay una gran oportunidad de esperanza y de anhelo por justicia. No solo por este tema, sino por muchos otros temas más. Bueno, pues ahí está, súper ridícula. Ahora resulta que el presidente... Fíjense nada más hasta dónde llega la mezquinidad de la oposición. Ahora resulta que López Obrador es el responsable de lo que sucedió con los 43, cuando han sido esos gobiernos que hoy ellos representan. Vergüenza deberían de tener, pero ¿saben qué? No la tienen. Tan es así que les puedo jurar, donde quieran, familia, que no tienen vergüenza, que siguen estando al frente de puestos públicos. Oye, soy mal servidor, no represento al pueblo, soy corrupto, soy vividor del sistema, traiciono un día, sí, al otro también, al pueblo. Pero, pues, ¿qué carajos hago al frente como senadora? ¿No? O sea, de veras, de veras. ¿Qué iniciativa ha presentado la señora? Puro show, puro argüende, pura mentira. Digo, hasta ya la gente de Ciro Gómez Lebo le dice, a ver, ya, o sea, es neta, o sea, neta estamos hablando en serio. O sea, ¿cómo es posible que ahora quieran culpar a López Obrador del tema de los 43? Vergüenza les daría. Al contrario, agradecidos. Estamos todos los mexicanos que por primera vez tenemos un presidente que se preocupa por las necesidades del pueblo. El presidente López Obrador bien pudo haber dicho, ¿saben qué? Este, este, lo que no fue en mi año no hace daño, ¿no? Pero López Obrador no es una persona mezquina. Sabe que hubo dolor, sabe que hay tristezas, sabe que es un calvario para la familia. Yo entiendo, pues, como la señora no tiene familiares desaparecidos, a ella no le importa. Pero quienes tenemos familiares desaparecidos, no se imaginan, la señora que está aquí en pantalla, el dolor inmenso que se siente no saber qué pasó con tu familiar. Que vayas a las fiscalías y que te digan que mejor te regresa a tu casa porque no van a hacer absolutamente nada. Porque así es. Y no nada más en temas de desaparecidos. Cualquier cosa que tú vayas y denuncies, te dicen, mejor te recomiendo que ya ni te pares, ¿eh? Ya ni vengas. Este, no te vaya, o sea, hasta los de la misma fiscalía se terminan amenazando. Procesos súper burocráticos, súper insensibles ante el dolor de la gente. Y que lejos de pensar que en la fiscalía vas a buscar un apoyo para iniciar un proceso de justicia, dices, no, o sea, me va peor si voy a las fiscalías, ¿no? O sea, eso es lo que no entienden. ¿Y por qué no lo saben? Porque no son mexicanos de a pie. Porque ellos, pues, les pegó, ¿no? Haber llegado a la política. Yo creo que la señora, pues, ha de haber tenido un compadre, una comadre, vente, yo te invito. Este, pero te vas a tener que mochar con la de Puebla. Porque yo, de verdad, por más que intente entender qué gente votó por esa señora, no logro. O sea, no consigo entender, a menos de que haya sido a base de mentiras, pero si alguien votó por esta señora, pues, ¿qué canija? Porque cómo está lucrando con un puesto que, de verdad, no es para ella. Ella no sirve para ser funcionaria. Hay nomás matraquera de las mentiras. Y así quedó exhibido. Ahora resulta que San Calderón era buena gente. Que Calderón quería a los mexicanos. Que Margarita Zavala se preocupaba por las mujeres. Que el pan siempre respetó los derechos. Que el pan ha sido honesto. Por Dios, ahí está, familia. Cuando pasó lo de pasta de conchos, no los dejaron olvidados. Todos, hoy López Obrador está también buscándolos. No se han detenido las excavaciones. Tristemente, bueno, no se han tenido los resultados, pero no los ha dejado. Ahí sigue el trabajo, ¿no? Ellos, ¿qué hicieron? Ya, tan, tan. ¿Qué pasó con los pequeñitos de la guardia? ¿Saben qué? Para que no sea un escándalo, no hay que llevárnoslos al extranjero para que los logren salvar. Ya se acabó. ¿Qué pasó con los pequeñitos de la guardia?